hola hola amigos hoy tenemos un problemilla con una pistola de agua presión concretamente de la marca karcher esta es una de las cachas ya la teníamos desmontada veis aquí lleva el sistema de gatillo etcétera bueno el problema que tiene este cliente es que como veis aquí la boquilla de entrada la pistola mira la holgura la tolerancia tan grande que tiene vamos a ver por qué porque efectivamente efectivamente como en todas las pistolas está poquilla que está con el óxido y con el deterioro de el óxido el agua el agua estancada etcétera y ya esto por mucho que éramos no retiene agua bueno vamos a ver cómo reparamos esto dentro vídeo bueno esto ya le quitamos un clip esto lleva un clip que no permite que esta boquilla se saque con la mano bueno por lo que eso tiene poco arreglo el arreglo que tiene es eliminarla cambiarla como esta boquilla karcher ni ninguna marca la venden pues creo que nos va a tocar hacerla pero lo primero es coger y desmontar esta del latiguillo esto como siempre como ya habéis visto en otros vídeos con el disco de corte disco finito si es posible se le dan un par de cortecitos uno a cada lado del casquillo uno en frente del otro con cuidado de no estropear la boquilla aunque este no es el caso pero siempre gastamos este cuidado para no para no hacer fullerías para no para no empicarnos a hacerlo mal venga vamos a sacarla como siempre ya tenemos los dos cortecitos ya le hemos golpeado con el cincel hemos abierto el casquillo como veis lo hemos reventado aquí lo tenéis el casquillo se acaba entero sin hacerle el menor daño posible tanto a la manguera como a como la boquilla aunque este trozo de manguera que veis lo vamos a cortar aquí tenéis ya la boquilla entera tiene estas arandelas como que salen como una galga porque sobre esta arandela pues ya un clip que tiene la pistola que lo veréis al final cuando la montemos necesita ese grueso de arandelas para tener la medida exacta para empujar la boquilla con las gomas etcétera para que quede en su sitio venga vamos a fabricar la la boquilla vamos a fabricarla completa de material tallado presentamos por encima para ver medidas por encima más o menos y ya vemos el trozo de material que tenemos que cortar la vamos a hacer en acero inoxidable ya que va para que no ocurra lo mismo esta boquilla se oxidó con el agua estancada como habéis al principio en la pistola y vamos a fabricarla ya en material y hacer de acero inoxidable para que no vuelva a ocurrir lo mismo esto no lo hacen ni los fabricantes una buena barra de acero inoxidable no sé si la calidad 304 o 316 bueno para lo que va a pegar con agua dulce y fuera agua salada había que ir escrupulosamente a buscar hacer en acero inoxidable 316 l el material yo lo que hago lo primero es perforarla por dentro para que tenga el mismo caudal de la máquina y no haya ningún tipo de cuello de botella en el mismo agua que entra que entra ya a presión desde la máquina a la pistola que nos quede claro dónde va esta pieza va de la máquina a la pistola luego ya va con toda la presión que le puede meter la máquina a ella le hemos fabricado la primera la primera parte de la punta el extremo veis como hemos copiado y al lado tenéis la juntita tórica que la vamos a colocar aquí estamos torneando ya la parte de las tigas las tigas que va a meter la manguera haremos un simulacro misma medida unas pocas de ranuritas para que cuando la máquina cierre con el engatillado entre un poco el macarrón interior de la manguera entre ese clave sobre las ranuritas que vamos a hacer pero tampoco nada grave esto no lleva tanto vale como lleva un látiz hidráulico siempre con el calibre en la mano y siempre controlando las medidas aquí tenéis ya toda la forma y la tentación y los cortes ya a medida misma profundidad para que luego la máquina pueda engatillarla es correcto si yo hago lo con la manita así con el dedito es que es correcto si no me ha quedado la cosa clara siempre me gusta comprobar aquí tenéis ya las piezas en la mano la vieja de muestra y la nueva las máquinas de agua igual que la hidráulica tienen el mismo problema ante la duda si el caudal de agua es 5 milímetros le podrá ir a 5 milímetros con dos décimas y medio cero dais que nunca haga cuello de botella que pase bien el agua aquí ya lo tenemos engatillada con las arandelitas puestas aquí está el resto de pistolas nuestras comprobaciones ya entra ya tiene poca tolerancia tiene lo justo cuando le metamos la junta tórica menos tolerancia va a tener aquí viene el clip de cierre que va a medir la presión ahí está no sé si ha habido a cuenta que ahora estoy entregando vídeos de 1080 60 frames cuando grabas con 1080 60 frames el enfoque me está dando problemas pero vamos espero que me lo perdonéis hasta que yo le coja el punto a la cámara porque es que ahora estoy subiendo los vídeos 1080 60 frames aquí está ya la pistolita montada montamos tornillitos los tornillitos que no son de llave de llave tor aquí carche a que yo me tengo que poner un tornillito todo para el problema a la hora de desmontar la gente aunque ya cualquiera tiene un juego de llave tor pero para que no lo tengas como echarle un candado vamos a montar y ya señores ya tenemos esto terminado decirlo que la pistola no ha venido de vuelta me llamó el cliente diciendo que tiraba una gotita de agua una gotita de que pasaba digo una gotita es normal que tiren porque es porque nosotros hemos montado la boquilla nueva como habéis visto habremos fábrica nueva pero el desgaste interior que tiene la hembra aumenta esa boquilla ahí no podemos hacer nada por solucionarlo podemos hacer una ranura y meter dos juntas tóricas o en vez de una en fin no podemos hacer nada ya desde entonces ya no ha venido más y esto lleva ya montado tres o cuatro meses o nada suscribiros que nos dais aliento a seguir con más vídeos y siempre aprenderéis cosas raras que no veis en otro canal venga hasta pronto y bueno aquí he querido meter un huevo de pascua para que se va y sepáis lo que vamos a hacer próximamente ¿de qué va? pues si os interesa alguno os la apuntad y veis el vídeo pues próximamente vamos como estamos entrando en temporada de verano al tema de piscina y he descubierto que esto el cloro granulado veis el cloro esto es lo que le he hecho yo a la piscina que tenemos ahí en el campo la famosa de los del toldo que le pusimos los mosquetones los agentes etcétera el cloro granulado vamos a hacer un invento que precisamente me acaba de llegar por amazon el aparato va a hacer lo posible